Hola Ramón, Johnny Fragiel de NTi Radio, felicidades por la victoria Ramón, yo me acuerdo del primer juego de la temporada Estaba jugando tercera base Yo estaba viendo de cerquita Y pegaste la pelota por todo el centerfield de aire Y yo dije, oh, tiene mucha fuerza A estas alturas del campeonato tienes 5 cuadrangulares y 24 remolcadas ¿A qué se debe esa evolución? Hola Johnny Bueno, el trabajo constante es mantenerse ready para cualquier momento cuando necesite el manager Y oración, mucha oración y trabajo Todos los días tú sabes que uno tiene que venir al campo a mejorar algo Y ese era claro Te he visto jugando en tercera base, te he visto jugando en primera base ¿Dónde se siente más cómodo Ramón Hernández? Bueno, me siento cómodo donde el manager me necesite Si el manager me está en primera, en tercera, en segunda, donde sea, me siento cómodo Ok, ese picheo a la mente, ese cuadrangular del día de hoy ¿Qué picheo fue y qué estabas esperando tú? Bueno, estaba buscando, fue una recta dentro, estaba buscando un picheo alto en la zona para no dar doble play Para poder entrar al corredor y gracias a Dios pude dar contacto Ya en los Tigres del ISEI están clasificados al round robin Pero sin embargo no aflojan y siguen ganando ¿Qué le dice Offerman antes de cada partido? Bueno, no nos dice nada, pero nosotros sabemos que no importa que estemos clasificados Salimos a jugar fuerte todos los días, no importa quien estemos jugando Esa es la química que tenemos nosotros, de jugar fuerte todos los días Un saludo para la fanaticada Que ellas son las mejores, que sigan viniendo al play como siempre lo han hecho Gracias Ramón Gracias 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 Gracias